¿Qué es el municipio de Ensenada? Ya que los permisos para abrir esos centros de compra de chatarreras o reciclamiento son otorgados por el uso de suelo del municipio y un permiso que también otorga el gobierno del estado como de control de medio ambiente. Entonces creo que si hacemos una visita en conjunto, en un compromiso que tuvimos con el señor gobernador, una gira hace un mes ahí por el sur, hicimos ahí un compromiso con él, junto con las autoridades hacer un recorrido y visitar todos estos puntos que realmente, pues aparentemente descuidan la atención a la actividad principal de la ganadería, por estar cuidando nuestras propiedades, desalientan el ánimo de seguir produciendo. Quisiera también agradecer al señor gobernador sobre el apoyo, el impulso, el buscar que dentro del presupuesto del 2012, quedaran los 32 millones de pesos que se requieren para culminar este gran proyecto del rastro TIF, ubicado en el municipio de Ensenada. Este es un proyecto que hemos venido, trabajando con él ya por más de dos años, que es un proyecto que es para los productores y de los productores, que son los propietarios legales, los más de 3 mil miembros que conforman esta unión ganadera, son los legales propietarios de ese bien. Son representados por sus delegados y a su vez por esta organización ante todas las autoridades. Es un proyecto de integración muy importante, vertical en la cadena, con valor agregado y sobre todo con unos grandes alcances. Vimos también el día de ayer la posibilidad de buscar, establecer un programa de certificación de carne de Baja California. No nomás carne que se produce en Baja California, como ya se ha hecho y que está en los grandes mercados en el mundo, sino una distinción especial de becerros nacidos en Baja California y engordados y desarrollados con pastos de Baja California. Una certificación de carne natural, adoptar ejemplos que existen en los países como Uruguay, Chile, Argentina, y tratar de desarrollar y buscar con esto alguna, un mayor integración en la venta y que eso se refleje mayor ingresos hacia los productores. Reconocemos el esfuerzo también que ha hecho el gobierno del estado en materia de leche especialmente, que es un sector que está en grave riesgo de desaparición. Tenemos en los cierres, en los últimos meses, ya de más de 20 establos lecheros en la ciudad de Tijuana y que vemos con preocupación, con esa escasez e incremento de los costos de alimentación, que sigue la tendencia de esa forma, este sector difícilmente podrá sostenerse. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? En los últimos 14 años, revisado en los últimos 14 años, cómo se ha perdido ese valor en ese incremento y movimiento de precio de leche al público, el productor cada vez tiene menos espacio en ese precio. Entonces, se ha ido reduciendo significativamente. En los últimos 14 pesos del litro que se ha aumentado, solamente 4 pesos ha quedado en manos de los productores. Entonces, eso ha venido rezagando totalmente al sector, sobre todo en la pérdida de la competitividad. ¿Qué hacemos también como organización? Esta organización tenemos que, de alguna forma, la búsqueda de la integración, de buscar nuevas oportunidades de negocio para todos ustedes. Nos hemos hecho un esfuerzo y presentamos el día de ayer algunas alianzas estratégicas, novedosas, como es en el caso de convertirnos en un gestor que lo hemos venido haciendo ya por algunos años en la parte del crédito. Gracias a Fogabac, que es una dependencia que otorga recursos a los productores en vía crédito, hemos sido la parte de intermediario aquí como organización, que el mismo organismo ha adquirido los créditos para traspasarlos a los pequeños productores, pequeños créditos hasta de 30 hasta 50 mil pesos, que difícilmente alguna institución financiera o alguien podría estarse los facilitando. Y son la parte importante para su aportación en las adquisiciones y poder accesar a los programas. Hoy en día estamos trabajando con una SOFON muy importante en el Estado, desarrollada especialmente en la agricultura y la ganadería, y que está presente hoy con nosotros. Y de alguna forma irnos integrando para buscar los montos necesarios a tiempo y las cantidades que se requieran. Esta empresa proactiva estará operando y estamos en formarlas perfectamente, las bases y la plataforma para que esté disponible para cada uno de todos ustedes, que esté identificada como parte de los mismos ganaderos y que sea para una herramienta más. A veces el insumo más difícil de esta actividad es el dinero y es algo por la cual tenemos que luchar. La otra parte también es la seguridad y estamos haciendo también una alianza comercial con la General de Seguros y que de alguna forma en esa comprensión que tiene del sector y del perfil de cómo está conformado este organismo, pues ha generado algunos paquetes importantes que haremos llegar a la brevedad a todos los ganaderos que conforman esta organización. Y creo que con esto vamos dándole alguna forma importante para el desarrollo y protección de nuestras cosechas, cultivos y nuestro ganado especialmente. También quisiera agradecer principalmente a todas las familias que se encuentran hoy en día aquí, que vienen acompañando a cinco grandes ganaderos que reconocemos hoy en día por ser forjadores de la ganadería en nuestro estado y deberás resaltar que este evento, la conclusión en esta parte, el evento protocolario, es especialmente para el reconocimiento al mérito ganadero. Entonces, el que ustedes estén aquí y que ustedes, familia, acompañen a cada uno de los ganaderos distinguidos. Quisiéramos también que no dejar de lado la integración de todas las cadenas productivas, leche, carne, huevo, que sean vistas como un potencial que tiene Baja California. Somos un estado con un alto nivel de consumo en esta materia. Debemos aquilatar esa calidad en la cual que se produce las certificaciones que tenemos de sanidad, de inocuidad, impulsar estos tres sectores principalmente, que no los dejemos de la mano y esperamos todo el apoyo de ustedes, autoridades de gobierno. Para ustedes, muchas gracias.